El Intendente de Banda del Río Salí, Darío Monteros, agradeció el apoyo para concretar una obra esperada por quienes viven en la cercanía del Ingenio San Juan y de otras tantas que van a facilitar la vida de los vecinos de ese lugar. Hemos querido con el Gobernador y nuestro Vice Gobernador dejar habilitada e inaugurada esta obra tan importante para la localidad de San Juan, esta calle El Carmen, con una inversión de 19 millones de 500, donde no tan solo se hizo la calle, sino que se hizo el cordón cunete, la iluminaria en LED. Así que la verdad que muy agradecido porque esto también tenemos que reconocer que son con recursos propios, cuando digo recursos propios, recursos de la provincia, de este Gobernador que ha decidido trabajar a pesar de los vaivenes de la economía a nivel nacional, a pesar de la crisis que nos impone este Gobierno de Macri, nosotros seguimos demostrando en Tucumán que podemos hacer obras que beneficien e impacten directamente a la gente, como esta obra de la calle El Carmen. Intendente, una obra muy esperada por los vecinos, teniendo en cuenta que tiene conexión directa con el Hospital del Este. Sí, la verdad que une la localidad de San Juan, especialmente la Avenida Santo Cristo con la Ruta 9, pero que beneficia directamente a una accesibilidad directa hacia el Hospital del Este, la localidad de San Juan y Las Teñas. Así que la verdad que en esto solamente palabra de agradecimiento para Juan Manzur y Osvaldo Jaldo, que nos han permitido hacer esta obra y que no tengo duda que estos cuatro años que vienen de la gestión de Gobierno, vamos a trabajar por más hechos y por más obras en Banda de Osvaldo. Tenemos varios frentes de obra que vamos a terminar, como la calle Mendoza, la calle Tachasarretas que ya hemos terminado, la calle La Padre Garicio que también vamos a comenzar, el Paseo del Azúcar, el ingreso a la ciudad, bueno, muchas horas de recuperación de espacios públicos, así que nosotros la mejor política que tenemos es la gestión de Gobierno.